Bien, una más original, es natural Cuando salgas a caminar quiero ver sonrisas De esas lindas que cuando te miran te hipnotizan Que después de pasarte contagian con su brisa de felicidad Quiero ver que toda la gente murió en ese pero de la risa Porque la alegría no se compra con la brisa Es un sentimiento que de adentro se tira Uno tiene que ser siempre natural Para que no la pase mal Y tenga su lindo final Porque yo sé que tú sabes que después Tienes todo el poder de besas El caso al latido de tu corazón Escúchalo Tú sabes cómo hacer Para que nada falle en este lugar Y con tu amor florecerá Todos los buenos deseos Todos tus sueños bellos Quiero ver con pura luz tu corazón En mi tierra una adoración Seremos solo una nación Con mi nuevo canto Haciendo una pura canción Las voces son colores que armonizan con decoración De corazón mi canto es libre como oración A todas horas mis santos implora el cora de la población Ven a borrar con fe Yo lo hago pa' estar bien Solo deja mostrarte Todo lo que puede ser Un nuevo mundo ver y buscar conquistar Yo lo que quiero es inspirarme Estar pleno, motivarme Y si me caigo Levantarme con ardor El color del verde resplandor Soy un soñador Un ser de luz, un plus de creador Escuchalo Como tiene que ser Siempre natural Para que no la pase mal Y tenga su lindo final Porque yo sé que tú sabes Que eres, puedes, tienes todo el poder Debes hacer caso al latido de tu corazón Escuchalo Hasta el final ¡Suscríbete al canal!